Latimos en radio en cada palabra, en cada canción. Redes Ciudadana, 96.1, Radio, para los que aman la radio. WhatsApp, 3764, 145798. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos haciendo Ciudadanos edición de día jueves. Bueno, hoy en diferentes portales de información digital apareció la noticia, la historia de esta misionera que sufrió una hemorragia cerebral a causa de unos suplementos que le daba aparentemente un falso entrenador. Esto sucedió en el mes de octubre, si no me equivoco, ahora nos va a contar bien primera persona Noelia Mareco. Esto estaba en plena competencia de fitness en Apóstoles y debió ser internada por deshidratación. Vamos a hablar con Noelia Mareco. Es un placer saludarte, Noelia. Buenos días. Belén te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Un gusto totalmente. Bueno, Noelia, ¿cómo fue tu historia? ¿Qué pasó? Sé que en octubre tuviste como este cuadro puntualmente, que eso fue una hemorragia cerebral. Sí. Los síntomas fueron un día antes del torneo de Apóstoles, sería el 17, 18 de octubre. Sí. ¿Qué sentías? ¿Qué síntomas tuviste? Dolores de cabeza muy, muy fuertes y vómitos, muchos vómitos. Ajá. ¿Qué estos, digamos, no es normal en vos tener este tipo de síntomas, digamos? No, 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 no. En los flutos, no, no. Que primero, cuando fue internada luego del torneo, porque salí del torneo en ambulancia, fui directamente al hospital, me llevaron. Primero fue internada creyendo que tenía una intoxicación alimentaria. Y sí, que por ahí es lo primero que uno no dice, sí, comí algo que me cayó mal, o qué sé yo, ¿viste? Los nervios, ¿viste? Andás a ver. Claro, claro. Y un cuadro muy alto de deshidratación a causa de los mismos vómitos. Claro. Pero después, una vez que llegué acá a Posadas, que fue ese mismo sábado, comencé con los estudios. Muchos controles, muchos estudios durante dos semanas, y todavía no estaba bien en claro la causa. Me dijeron que puede ser migraña, puede ser sinusitis, o algo del estómago, pero nada de la cabeza, no, nada, ni siquiera se acercaba. Nada neurológico, digamos. Claro, claro. Hasta que después, en el estudio de la resonancia que me mandó mi médico de cabecera, sí salió plasmado que tenía un sangrado cerebral, y que tenía que ser internada con urgencia. Que fue el lunes 4 de noviembre. Ya habían pasado, sí, 15 días, más o menos. Sí, sí, más o menos. Ahí te internaron en noviembre, esto ya acá en Posadas, ¿todo? Sí, 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 en el hospital. Y se confirmó entonces, sí, la hemorragia cerebral. Sí. Un derrame, sería. Sí. Un derrame, una cere... Noelia, te voy a hacer una pregunta, no me queda claro algo. Vos, el día anterior a la competencia, ya habías tenido estos dolores de cabeza y los vómitos, y aún así, bueno, digo, uno quiere estar, uno se prepara mucho tiempo, y te sentiste, digamos, fuerte como para poder competir ahí en Apóstoles. Sí, no, no me sentía del todo fuerte, por supuesto, me sentía débil, pero yo quería ir al torneo porque, como bien dijiste, es mucho tiempo la preparación y el esfuerzo también. Pero ahí tuvo algo que ver este entrenador, que ahora después me vas a contar que aparentemente era un falso entrenador, pero tu profesor te presionaba o te dejaba que vos decidas sola, no te recomendó lo contrario. Che, Noe, mirá, aunque nos venimos preparando hace meses, no estás como para competir. Digo, ¿tenía algún rol activo este profesor? Y, mirá, ahora ya no tiene ese cargo, pero en la Asociación Misionera de Físico-Culturismo y Fitness, él tenía el cargo de vicepresidente. ¿Podés dar el nombre? No sé si querés o si podés dar el nombre, yo no sé cómo está esto encarado a nivel legal. Y por el momento prefiero que no, pero sí es muy conocido, mucha gente lo conoce, y más por el cargo que tenía. ¿Cómo me dijiste el cargo, vicepresidente? Vicepresidente. ¿De? La MIF, se llama la asociación, AMIF. AMIF, bien. Sí. Y ahora ya no está en el cargo por justamente estas cuestiones. Ajá. Bueno, y el día del torneo, él me vio, porque siempre estuvo encargado en la parte de las inscripciones para el torneo, él me vio la situación en la que me encontraba, y así todo me dejó participar, ¿no? Me dijo, mira, mejor no, mejor lo dejamos para el próximo torneo, no, así todo participé igual. Claro, porque esto también, no sé, lo llevo a cualquier otro deporte, porque es justamente para sacarte a vos esa responsabilidad. El deportista se prepara todo el tiempo, no sé, un jugador de fútbol, por ahí no está del todo después de una lesión o algo, quiere jugar, y siempre hay alguien que le dice, no, mirá, para un partido más, todavía no estás para volver. Digo, tiene que haber alguien frío y responsable que no te deje hacerlo, en este caso tu entrenador. Claro, claro. No fue así, él no te advirtió sobre nada. No. A pesar de tus dolores fuertes y de todos tus vómitos, te dijo, se compite igual. Sí, en ningún momento me recomendó quedarme al menos a mirar desde afuera del torneo, no, para nada. Bueno, ahí me parece que hablan de una falta de responsabilidad grande. Totalmente, y de humanidad también, porque ese mismo día cuando fui internada tampoco se acercó. Ah, nada, una desconsideración. Sí, desde ese día hasta el día de hoy no lo volvió a ver. Ah, no se acercó. No, para nada. Y siempre estuvo al tanto de mi situación. Y bueno, vos en noviembre entonces te informan ya acerca de esta hemorragia cerebral, de este derrame. Sí. Y ahí, bueno, me imagino, no sé, Noelia, si esto es con tratamientos, rehabilitación. Sí. Por lo que se escucha es un derrame, pero digo, como lo pudiste advertir y tener, o sea, tomar las riendas a tiempo. Sí, al segundo día de internación, a través de los estudios, me dijeron que lo que tengo se llama una trombosis cerebral. Y ya comencé con el tratamiento. Comencé con el tratamiento que son anticoagulantes. Hasta el día de hoy los sigo. Y es por mucho tiempo, porque todavía el coágulo lo tengo y eso se tiene que disolver por completo. Noelia, ¿y te dijeron cuál puede ser la razón? Digo, ¿está asociado a tu entrenamiento, a tu alimentación, algo que tomabas o que este entrenador te sugería que tomes? Sí, está asociado. ¿Ah, qué? A la suplementación y a la deshidratación. Porque eran muchos tipos de suplementos y dosis altas. Y la suplementación nosotros hacíamos con diuréticos y agua destilada. Eso entonces fue uno de los causantes. Pero el detonante por completo todavía no se sabe. No está plasmado del todo en la historia clínica porque no terminé con los estudios. Me faltan muchos. Pero los médicos apuntan a eso. Noelia, ¿hace cuánto te dedicas al mundo fitness, digamos? Hace dos años. Hace dos años. Competidora fitness, así se dice. ¿Y siempre con este entrenador? ¿Siempre de la mano este entrenador? Sí, sí, siempre con él. ¿Te pidió en algún momento, no sé, antecedentes, un informe médico? No. Opa. No. No, no, no. O sea, vos llegaste como, no sé, a manifestar cierto interés. O bueno, seguramente vio que tenías aptitudes y arrancaron. Sin ningún tipo de... Ni pedirte nada, ni de hacer análisis nada. Para nada, para nada. Y también él nos daba dietas muy estrictas que eran de un día para el otro. Era totalmente cambiar la alimentación que uno estaba acostumbrado. ¿Él es nutricionista? No, no es ni nutricionista, ni médico, ni entrenador. Ajá. Él, según lo que estoy leyendo, es totalmente otra cosa, ¿no? Es abogado. Es abogado. Pero te daba la dieta, te daba... Sí, 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 porque nos decía a nosotras, a todas las que competimos, que era mayormente chica. Sí. Que él tenía mucha experiencia y que eso... Ya lo habilitaba. Claro. Pensaba más que acá no había ningún nutricionista apto para realizar una dieta o un plan alimentario para nuestro deporte. Bien, un ego interesante. Sí, que nadie podía entender nuestra disciplina. Yo estoy estudiando nutrición. Soy estudiante de nutrición. Y es más, me decía que me especialice en esto porque voy a ser la única, sería la única que entendería sobre esta disciplina. Mira vos. Y también nos recomendaba que cuando yo le planteé que me quería hacer controles antes de seguir con los torneos que fue este año, antes de pasar a torneos mayores. Sí. Quería hacerme estudios clínicos, los correspondientes. Nos derivaba también a una doctora que entrenaba en el gimnasio, que era competidora porque nos decía que ella nos iba a saber entender en cuanto a la suplementación por si los resultados la van alterados. Que otro médico clínico no lo sabría entender. Todo medio raro, medio turbio. Sí. Cuando de la salud de las personas se trata, Noelia, ¿no? Porque sabés que en tu caso, afortunadamente, gracias a Dios, no requirió de cirugías tu tema, ¿no? Tu caso. Por suerte. Pero bueno, tenés que tener una rehabilitación, digo, muchos cuidados. Pero todo indica, ¿no? Que los causantes aparentemente fueron estos suplementos o esta dieta o esta forma en la que tu profesor te indicaba, este falso entrenador, que te recetaba suplementos, que no te pidió informes médicos, digo, hay mucha irresponsabilidad. Y vos, Noelia, me parece que en este caso también sos víctima, pero que puedas contar esta historia y que también lo manifiestes en medios o en redes sociales, que sé que también lo estabas haciendo, digo, también puede advertir y alertar a muchas otras chicas que por ahí están en tu misma situación. Sí, es mi finalidad y me encantaría poder ayudar a las chicas, me encantaría. Y más que nada, porque una vez que empecé a publicar mi experiencia, me hablaron, me escribieron muchas chicas que le pasó. Su salud también se vio afectada, no al límite que yo llegué, pero sí en el mismo lugar, con la misma persona, y también esa persona no se hizo cargo, nunca culpó a la suplementación tampoco. Noelia, ¿te asustaste en algún momento? Sí, sí, cuando ingresé sí, tuve mucho miedo, por el panorama que le dieron los médicos a mis papás, que dijeron que tenía riesgo de vida, que no sabían si iba a salir. Muy fuerte. Sí, sí, fue muy fuerte, muy chocante. Y por ahí el consejo desde hoy, desde el lugar que te toca vivir hoy, el consejo que les podés dar a chicas y chicos, ¿no?, que quieran ingresar al mundo fitness, que puede ser de manera profesional, imagino que tendría que ver con esto de entrar a lugares o de llegar a lugares o pidiendo certificados, ¿no?, a quien está encargado de entrenar a una, y si no también de tratar de hacerse los controles rigurosos antes. Claro, sí, mi consejo es que sean atentos y se encarguen de que la persona que estén contratando o que decidan asesorarse, que sean profesional, que sea alguien preparado, que sean controles médicos, que sean seguimientos con nutricionistas, y que tampoco es necesario, al menos desde un principio, la suplementación, que tengan paciencia, que esto lleva mucho tiempo, porque este deporte se puede llegar de una manera sana en ciertas categorías, y que, eso, que sean conscientes y tengan paciencia. Noelia, ¿pensás llevar esto a la justicia, al plano legal? Sí, con mis padres y con mis abogados lo estamos pensando, pero, como dije, mi objetivo principal ahora es... Concientizar. Concientizar, sí. Te hago una consulta, estoy viendo en una publicación tuya, creo que es Instagram, pero voy a ver la hora, perdón, la hora del día, esto fue hace, esta semana, que decís que hablas de la mano o de un ojo, ¿tenés algún tipo de secuela o algo que te pasó puntualmente en la mano o en el ojo a través de, a raíz de tu situación? Sí, a raíz de la CD me afectó el ojo derecho y la mano derecha. ¿Qué, o sea, la vista o la movilidad? Claro, la mano en cuanto a fuerza y sensibilidad, y el ojo, no perdí la visión, pero no puedo centrar la vista. Eso me cuesta un montón y por eso es la rehabilitación, que mucho tiempo. Perfecto. La verdad, lamentamos muchísimo, Noelia, lo que te pasó, pero valoramos, por otro lado, la fuerza y la valentía y el compromiso también para poder concientizar, porque tranquilamente podrías quedarte viviendo esto en el plano íntimo, digamos, de lo personal, cuidarte, recuperarte y no compartir lo que te pasó, que me parece que es importantísimo que lo hagas, Noelia, así que, bueno, felicitamos ahora esta lucha tuya para poder concientizar a aquellos que quieran meterse en el mundo fitness, que no significa que es malo, pero hay que hacerlo con cuidados y con gente muy profesional y seria para no tener que estar viviendo este tipo de situaciones. Sí, totalmente, totalmente. Un gusto inmenso, gracias de nuevo por la comunicación y obviamente desde nuestro programa estamos para cuando quieras, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablamos con Noelia Mareco, ella...